Hola a todos y a todas las pizzeras del mundo, soy Pablo Mix y bueno, hoy os traigo un video nuevo sobre juegos imposibles. En este caso se llama El Juego Más Difícil del Mundo, que creo que algunos luego no sabéis, otros no. No sé por qué se llama El Juego Más Difícil del Mundo, sinceramente, porque hay otro que se llama El Juego Más Difícil del Mundo 2. No sé cuál será más difícil de los dos, tendré que jugar ambos. Y bueno, vamos a empezar en una partida aquí, ¿vale? Trata un poco, bueno, veis este cuadrado rojo, lo que tiene que hacer es llegar a la siguiente meta. La meta son los extremos verdes, sin que nos toquen las bolas azules. Y hay en otras pantallas, en otros niveles, que me van a salir cosas amarillas que también los tenemos que coger antes de llegar, ¿vale? Así que bueno, voy a empezar esto, no he jugado nunca, a ver qué tal se me da, pero bueno, con lo malo que soy supongo que voy a manejar un poco. A ver... Vamos... Ah, toma por culo. Joder, entienden... No. A ver, ¿cómo lo hago? Voy a pensarlo. A ver, un poco. Bueno, es que no necesito pensar. Ya que es el primer nivel, se supone que será más fácil. No tengo ni cuenta de ver cómo hacerlo. Vamos... O bien, empezamos. Hasta aquí fácil, pero hay que subir... A coger la mierda esta. Muy bien. Vamos... Esto era muy fácil A ver No No Dios, así que no me sale a subir Hasta que no me pase este juego no me acepto Joder, pero que es imposible, por Dios Joder No Joder ¿Por qué? Que le he hecho ya el cuadrado rojo este ¡Vamos! Esto es un poco difícil No sé yo Supongo que es Este de aquí Me va a hacer transportar aquí O algo así A ver Mata por uno Es blanco ¿Negro? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Negro? ¿Negro? Vale, esto es una... Es una... Como salvar vidas ¿Blanco? ¿Negro? ¿Blanco? Sí ¿Negro? ¡Nooo! 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 Vale, salvado ¡Nooo! Se me está quedando la puta cara De mirar eso girar ¡Ahora! ¡Nooo! 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 Vamos, por favor, por favor, ahora sí me lo tengo que pasar, que antes me he caído aquí, o sea, me han matado aquí. Me estoy desesperando con este puto cuadrado rojo de mierda asqueroso. No, 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 no. Bien, 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 he llegado ahí ya. Tengo que guardar partida aquí Vale Vamos a dar muy rápido Si me está dando ¿Por qué? Cojones, no me mata Si me está dando Ahora me muevo así un poco y ya me da Otra vez Me está dando otra vez Me está dando Este juego está valento